Cuando tú estás en frente Gracias letijos Y bueno vamos con toda la información del pronóstico Lo que va a suceder las próximas horas Y los próximos días Actualmente una temperatura entre 31 y 32 grados Con un cielo mayormente nublado La humedad en 80% con la presión en 1018 milibares ¿Qué nos espera en el transcurso de esta noche? Hay posibilidad de precipitación Con temperatura de 25 grados centígrados Mientras que los próximos días Viernes y sábados cielos parcialmente nublados Mínimas de 22 Máximas que alcanzan 32 grados centígrados Domingo, lunes y martes Posibilidad de precipitación Mínimas de 22 Máximas que alcanzan entre 30 y 32 grados centígrados Para Nuevo León Lampasos 32 grados Con posibilidad de precipitación China 34 Monterrey 31 Linares 32 Doctora Rey alcanzando 24 Con una mínima de 14 Y hay posibilidad de precipitación Mientras que en Coahuila Piedraneras 37 Monclova 33 Saltillo 27 Torreón 34 Con mínima de 22 Y cielo parcialmente nublado Nuevo Laredo 37 Al igual que Miguel Alemán Reynosa 36 Matamoros 34 Al igual que Ciudad Victoria Con posibilidad de precipitación Tampico 31 Con un cielo cerrado Y una mínima de 24 Mientras que en el territorio tejano Dallas 37 Austin 36 San Antonio 35 Houston 34 Laredo y Roma 37 Laredo y Roma 37 Macalén 36 Brosville alcanzando 34 grados centígrados Con una mínima de 24 Mientras que en la imagen de satélite Podemos observar que se encuentra actualmente Este, bueno, pues la depresión tropical 4 Y aproximadamente a 155 kilómetros al sur de Acapulco Guerrero Y bueno, está dejando vientos de 55 kilómetros por hora Con rachas de 75 kilómetros por hora Se mantiene en vigilancia la zona de Guerrero Mientras que la tormenta tropical Bot se localiza aproximadamente a 80 kilómetros de Cabo San Lucas También está dejando desprendimientos nubosos sobre parte del occidente Mientras que está ingresando una zona de inestabilidad Que interactúa con la zona tropical número 3 Que está dejando precipitación para parte del sur y sureste de la República Mexicana Tómenlo en cuenta a la hora de hacer sus planes Y quédense con nosotros Aquí en La Mira hay más información